Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Soy Luna Ferrer. Te voy a compartir en este video muy corto la mejor opción para marinar tus pechugas de pollo y empanizarlas. Es una receta con muy poquitos ingredientes, pero recuerda que los pequeños detalles hacen la diferencia y te va a encantar el resultado. ¿Te parece si probamos a ver qué tal nos quedó? ¡Está deliciosa! Bueno, entonces espero que te animes a preparar esta receta conmigo. Aquí en el canal de Luna Ferrer tenemos muchas opciones de pechuga de pollo. Algunas similares que quedan muy sabrosas, la pechuga de pollo salsa de mango, te voy a estar dejando aquí el link. La pechuga de pollo a la mostaza, también tenemos la pechuga de pollo italiana que la estuvimos preparando en la freidora de aire también. Así que opciones tenemos muchas. Así que espero que te suscribas, me dejes un comentario y compartas este video. Bendiciones para ti si estás llegando a este canal y muchísimas gracias a todas las personitas que se están sumando. Yo soy Luna Ferrer y ¿cómo le vamos a hacer? Pues vamos a darle. En nuestro refractario vamos a poner dos piezas de huevo. Yo voy a utilizar una ya que prepararé muy pocas milanesas. Vamos a agregar el equivalente a una cucharadita de páprica, una cucharadita de ajo en polvo, una cucharadita de cebolla en polvo y agrega sal al gusto. Vamos a agregar un cuarto de taza de leche evaporada. Agregamos una cucharadita de mostaza. Si las vas a freír en freidora de aire, te sugiero que le pongas dos cucharadas de aceite vegetal. Incorporamos. Ponemos nuestras pechugas de pollo y hay que refrigerarlo por lo menos unas 4 horas. Y yo te recomiendo que si te es posible lo prepares una noche antes. Recuerda que en el canal tenemos diferentes recetas de pechugas de pollo, no te los pierdas. Transcurrido el tiempo de marinación, lo vamos a retirar y vamos a agregarle el pan molido. Si tú gustas que te queden aún más crujientes, antes de poner el pan molido, agrega harina de trigo. La vuelves a pasar por el huevo y posteriormente agregas el pan molido. Es importante también que estén bien frías. Para la freidora de aire hay que precalentarla unos 5 minutos a 200 grados. Y posteriormente podemos llevar nuestra pechuga. Puedes ponerle una base de papel aluminio y posteriormente puedes ponerle aceite en spray. Cocemos por cada lado 10 minutos a 180 grados. Y yo te recomiendo que para que sea más rápido, los frías en cubitos. ¿Te gustó la opción? Espero que sí. Y no te olvides de ver el resto de las recetas que tenemos aquí en Luna Ferrer YouTube. Yo soy Luna Ferrer y nos vemos para nuestra próxima receta. Bye.